Luego de varios años de ejecución, fue entregado el tramo 2B en la avenida 43A o la avenida del Poblado en Envigado. Las obras comprenden el tramo desde el sector de la frontera hasta Palo Grande, un sector que fue polémico por su intervención y por los reclamos ciudadanos por la conservación del llamado túnel verde. Esta última etapa de ese tramo 2B, 315 metros lineales de vía, andenes, también separador central, reposición de redes de acueducto alcantarillado, también la mejora y reposición y modernización de redes de telecomunicaciones, siembra de reposición de árboles, paisajismo, todo el tema para peatón, muy amigable también para personas con situación de discapacidad. La inversión rondó los 8.100 millones de pesos y con esta se dio apertura total en los tres carriles en cada costado de la avenida del Poblado para mejorar la movilidad del sector. También muy importante resaltar que se conservan los árboles en el separador central y aquellos árboles que fueron aprovechados por permiso de la autoridad ambiental fueron en una reposición de 5 a 1 en la misma zona ubicados los árboles de siembra obligada por el permiso. Además de permitir el paso del sistema de transporte, estas adecuaciones permiten dinamizar la productividad del comercio. Queda faltando el tramo 2C, alrededor de 125 metros que se deben construir y para los que ya se adquirieron los bienes a ser intervenidos y se avanza con la empresa Metroplus el Ministerio de Transporte para que ese tramo pueda ser licitado este año. Y que ojalá la obra se pudiera empezar este año y finalizar en el primer semestre del 2024. Con eso finalizaría todo el trabajo de ampliación vial, modernización de redes y todo lo que incluye la mejora de peatón y de paso peatonal y de andenes durante todo el corredor de Metroplus. En el proyecto queda el diseño y la construcción de las estaciones. Este tramo de Metroplus se une al corredor de la calle 12 Sur y de Itagüí para conformar la U corta del sistema.